Le robó perfectamente la pelota Y ahora viene Falcao, va Falcao, otro pichón Va Radamel, va Falcao, ahora sí La tercera es la vencida, Falcao Golazo Gol 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 Sobre Atlético de Madrid, Falcao y Radamel Si lo hizo Falcao Esticita de definición, pecando la pelota De gana, el equipo de Simeone Lo hizo Falcao Atlético de Madrid 1, Falcao Recontra, Golazo, Barcelona 0 Qué monstruo, qué animal El Tigre Pero todo nace del plan perfecto Presionar Recuperar la pelota en este caso Arda y con espacios contraatacar Se carga Busquets Con una facilidad pasmosa Levanta la cabeza Puyol No alcanza a cerrar Y cuán lejos pasa de Valdés esa pelota Mucho mérito para Diego Costa Es el que presiona Recupera E inaugura el contraataque Les decíamos A Atlético de Madrid